Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy Ercate y hoy seguimos con Cinder's Mods de Dark Souls 3. Mod que de momento me está gustando mucho, muchos cambios respecto al juego original y bueno, vamos cargando nuestra partida y vemos un poco donde nos hemos quedado el último día. Compruebo que esté todo ok. Vale, sí. Ahora. Vale, la cámara bien. Genial. Pues vamos allá. Vale, por lo que veo nos hemos quedado justo en la primera hoguera de este mapa, es decir, en asentamiento de los no muertos, en el gran muro. Vale. Genial. A ver que haga un poquito de resumen. Vamos con un arco compuesto, más tres. Genial. Y una especie de oz que escala en destreza. No creo que tenga nada mejor. Igualmente, no estamos atacando con un arma de cuerpo a cuerpo, así que genial. Vamos bien de flecha. Seguimos con el primer set, aunque bueno, esto lo hemos cambiado. Simplemente por aspecto visual. Vamos con el anillo que incrementa la resistencia. El de los pasos, es muy importante, que no nos cuesta maná, o sea, maná, perdón, energía y podemos pegar saltitos las veces que queramos, que nos va a venir genial. Vale. Me sirve, me sirve, me sirve. Vamos a equipar unas bombitas aquí y vamos al lío. A ver que nos encontramos y con qué nos sorprenden, ¿no? De momento aquí poquitas cosas. El contador de las muertes lo he dejado igual que en el último episodio. Se han visto las cámaras. Y un poquito más para abajo. Genial. Que he cambiado un poco el setup y he tenido que mover la cámara. Ya claro, se me ha desconfigurado todo. Muy bien. Por, de momento, nada... Nada, me saco un pica. Pegamos unos flechazos por aquí. Otro por allá. Nada. Me ha tomado por saco todo el mundo. Ahora vendrán los perretes. Soy un poquito manco con la puntería, la verdad. Joven, macho. Ahí. Vamos. Es que claro. Llego frío. Hoy llego frío. Vale. Sigamos. De momento vamos a explorar aquella zona que, bueno, sabemos que no tiene salida. Simplemente, supongo, estará en el NPC igual que en el juego original. Vale. ¡Ay! ¡Cola de rata! Vale. Sería este, ¿no? Al igual. Aquí no cambia nada. Aquí de momento pocos cambios, ¿eh? De momento todo igual. Venga, ahí lo mandamos para casa. Ahí había un objeto, si no recuerdo mal, en el juego original. Se ve que aquí han decidido quitarlo, por lo que sea. Muy bien. Pues nada, vaciando la map. Y viendo un poquito lo que hay, ¿eh? Tengo ganas de que empiecen a darme duro. En el contexto del juego, claro está. Que nos pongan ya las cosas un poquito más complicadas, ¿no? No sé si es que el arquero está chetaete o no, pero bueno. Es que, claro, el juego de arquero... Es que los one-shoteamos prácticamente a todos y... Y a este, fíjate, dos. Dos flechitas a distancia y hasta aquí, bueno, han cambiado la hoguera. Han puesto un objeto aquí. Vale. De momento cambios menores. Un objeto. Bueno, el set del norteño. Este fuera. Y este fuera también. Pum, pum. Bueno. Poquitos cambios en este mapa de momento, ¿eh? Aquí nos da algo, ¿no? No nos da nada. Poquita cosa. ¡Ey! Vamos a darle con este. Bueno, el cuchillo de carnicero. Hacemos ruido aquí, reventamos todo. Cambiar de arma le tengo que dar dos veces. A ver, si cambiamos de arma... Se nos ponen el escudo y tengo que dar una vez para coger las dos manos y otra vez para disparar. Todavía no se puede disparar con una sola mano el arco. ¡Buah! Aquí el hueso, me imagino, de la quest. Venga, para tu casa. Te digo, aquí de momento es muy parecido todo. Es muy meh. A ver si... Venga, si ponen un poquito más de cambio. Ponme un boss aquí en medio. Es que además, es que el arco... Que hace una barbaridad de daño. Hay que fijarse. Vamos a descolgar todos los objetos. Esto es nuevo, me parece. No me suena que en el juego original tuviésemos cuerpos con objetos aquí arriba. O eso, me acabo de dar cuenta, por jugar con arquero y disparar desde aquí. Pero no me suena, no me suena. Muy bien, pues vaciamos más desde aquí. Más rápido y sencillo. Bueno, sigamos. En busca de retos. Vale, aquí. A ver. Hijo de puta. Uno menos. Otro menos. Un poquito más bajo. Menuda puntería de mierda. Ah, mira, aquí hay un cofre. Vamos a recuperar un poquito de vida. Mira. Uf, hostia. No he comprobado si era un mímico o no. Ahí me la he jugado, eh. Tened mucho cuidado porque... En una de estas no... No la cuelan. Ya me ha pasado más de una vez. Muy bien. Todo bien. Se ve bien, ¿no? Sí. Vale. Que con el tema del HDR y los directos suele dar algunos problemas. Pero creo que lo tengo desactivado finalmente. En mi ordenador. Aquí arriba miramos. Todo bien. Todo bien. Todo bien. De momento sencillito. Easy. Aquí hay tres. Joder con la puntería. Es que... Es casi mejor apuntar manualmente. Vamos. Hay que coger un buen ángulo. Lo más complicado es coger bien el ángulo. Vale. El hueso de Loreta. Drag West. Basura. Y vamos a recoger los objetos que hemos tirado, ¿no? Aquí también hay uno. Bueno. Paseíto. Paseíto por este mapa. Yo espero que se complique. También es verdad que se puede complicar de forma manual. Poniendo alguna desventaja. Como hemos visto en el capítulo anterior que tenía puesto. Que los bichos recuperen vida rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Para conseguir más almas y no sé qué historia. Pero hombre, yo creo que... Hombre, que estará equilibrado, ¿no? Para que cueste un poquito, por lo menos. Tampoco quiero ponerme aquí todo a tope de ventaja y que sea artificialmente complicado. Un anillo nuevo. Este indispensable. Este también. Este, bueno. Este es el que podríamos tirar. Hay que tener uno. Bueno. No, no nos interesa ninguno. Ninguno nos interesa. Nos quedamos con el de ataques sucesivos. Y ya está. ¿Por dónde tiramos ahora? Este mapa es que me lo habré hecho 200.000 veces. Vamos a tirar primero por aquí. Y a ver si hay algún cambio respecto al juego original. De momento, si hay cambios, son muy leves. O sea, el cambio de sitio de la hoguera. Hemos visto que la hoguera del principio del mapa no la han puesto. Han puesto ahí un gordete de esos. Y... Joder. Ahí me ha dado. Venga, fuera. Bueno. Un poco cambio veo yo. Esperemos que cambie, esperemos que cambie algo más. Yo creo que sí, ¿eh? Tiene toda la pinta. A ver qué nos encontramos. Vale. Oye, Forecastle, muchas gracias por el follow. Que no ha saltado el aviso. No... No entiendo por qué. Pero se agradece. Bienvenido. Vamos, y se ha saltado ni me he enterado. Pero normalmente suena el... Suena la notificación. A través de los cascos. Ahora comprobaré que vaya todo ok. Muy bien. Aquí está todo igual, ¿eh? No veo cambios, no veo cambios. Vale. Me imagino que... Hombre, yo espero... Que en esta... Que en esta parte... En la que nos podemos tener en la jaula del... Del enemigo... Haya cambios si nos metemos. No, que nos podamos enfrentar con el boss directamente. O alguna movida de esas. Esperemos. Vale. Vamos a caer con cuidado. Por aquí, por ejemplo. Con cuidado. Relativamente. Usamos una gemita. Un poco más y ataco al que no es. Ahora aquí... Eh, no, 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 no. Uf. No quería atacarlo, no quería atacarlo. Se me va el dedo, se me va el dedo con... Vale, y ahora no nos invaden. Qué cabrón son. Cómo saben, ¿eh? Cómo saben. A ver... Vale, mira. La técnica es esta. Es... Paso atrás. Uf, cuidado. Es que no quiero atacar al otro. Y parece que han puesto este aquí por lo mismo. Uh. Vale. Ataca. Vale. Que no le dé tiempo a recuperar. Vale. Está muerto, está muerto. Vale. Invasor. Fuera. Hostia, la tonitrus. Este arma... Es de Bloodborne. O sea, la han incluido aquí... Por los Loles. Pero bueno. Ahora la probamos. La verdad que me... Me gustaba mucho. Este arma usada en Bloodborne. O sea, es un arma que... A la cual se le puede aplicar daño eléctrico. Se le puede aplicar daño eléctrico de manera... Bueno... Ay, natural, iba a decir. Sin necesidad de otro objeto. Un segundito. Segundito. Vale. Bueno. Vamos... Vamos a ver qué tal. Antes de irnos a otro lado. Este no nos va a atacar, eh. Physical, Critical, Magic... No veo ningún daño de... De electricidad. Normalmente. No sé si... No sé. No, no le veo... Ya la probaremos cuando podamos usarla mejor. De momento... He cogido armas nuevas. Mira, esta escala es nada. Con destreza. Nos viene bien. La ponemos por... Por si se necesita atacar cuerpo a cuerpo en algún momento. Ponemos una gemita. Y vamos a intentar... Ponernos ahí una jaula y a ver qué pasa, ¿no? A ver. No sé si... Porque en las cinemáticas no... No salen de esta cara porque... Se ve que el objeto que tenemos equipado de casco... Que es el especie de vacío... El caraorto... No es del juego original. O sea, no existe. Y por lo tanto no lo renderiza. Uy. Eso ha sonado... Mal. A ver. Estamos ahí. Aquí es donde caemos con el boss del árbol. En teoría. Como sabéis, ahí hay... Hay un tío. Y a ver qué... Que notéis. En el juego original simplemente se puede hablar. Creo que era un pacto. O sea, lo puede atacar. No me acuerdo muy bien. ¿Vale? No... No me echéis mucha cuenta aquí. Pero bueno. Al menos hemos llegado aquí. A ver un poco qué se nos ofrece. Este muere. Muere... Cuando cae el árbol. A ver. Vamos a darle desliguesía a todo. Un hueso de regreso para volver. Y esto era un pacto también, creo. O sea, alguna movida esta. Efectivamente. Y nos permite en vez de piromancia, tal... Bueno. Casimo no lo cargamos. Venga, va. Fuera. Bueno. Eso es justo. ¿Verdad? ¿Verdad? Dios puta. Vale. Hay que dejar que se recupere tanto. Lo bueno es que podemos rodar incluso sin... Sin energía. Vale. Fuera. Es que realmente con este anillo y el arco... Es que es una pasada. Y... Vamos a tener que usar el hueso de regreso. Porque por aquí no hay salida. Creía que iban a poner algún cambio, pero se ve que no. La última hoguera. Seguimos. Seguimos, seguimos. Vale. Voy a patear, tío. Ah, y reviven los enemigos, además. Genial. Vamos a apuntar a los perros. Que son los que nos pueden llegar a molestar. Ya os digo, los esqueletitos estos no... A ver. Que ni siquiera los detecta como enemigos. Cosa más extraña. Bueno. Pues nada, volvemos. Este fuera. Y este con dos flechas. Una. Es que dale a dos botones. Y te los carga. No sé si han subido el daño de los arcos, eh. Pero si no... Joder. Que juegue con arcos. Va con bastante ventaja. En PvP me imagino que no. Porque los enemigos humanos no serán tan... Ahí va a ser inútil, ¿no? Tan previsibles como... Como los NPCs. Pero... Ojo. Aquí lo vamos a hacer rápido, eh. No vamos a... No vamos a volver a hacerlo como antes. Si no, vamos a pasar directamente por aquí. Tengo que acostumbrar un poco al ángulo. Me gustaría saber disparar sin apuntar. Aquí sí que deberíamos descargarnoslos. Porque si no pueden... Pueden dar por saco. En el juego normal... O sea, en un arro normal lo que hago es tirar una bomba. En estos barriles y... Y bueno. Literalmente... Los saltan por los aires. Vale. Los... Venga. Fuera. Parece esto el sniper elite. Más que el de al suelo. Quitamos el saco de aquí. Se me ha dado el dedo, eh. Se me ha dado el dedo con la flecha. Miren lo que os digo. No está mal tampoco la chita, eh. Está bien para estos casos. Pero vale. Sigamos. Sigamos, sigamos. Eh, vale. Estos son objetos de mierda. Generados aleatoriamente. Ah, bueno. Esto no tanto, eh. Tres de titanita. En este punto. Joder. Es lo que os digo. Es mejor no lo cargamos y... Y vemos la map tranquilamente. Vale. Fuera. Vamos a ir por el mismo sitio. Pero sin... Sin desviarnos. Sin meternos, obviamente, en el... En la jaula del pibe, ¿no? Uno. Qué mala puntera. Madre mía. Y te hace llamar arquero. Hijo de puta. Por ahí no había más nada. Por aquí. Me suena. Sí, efectivamente. ¿Cuántas flechas? Tenemos poquitas flechas, eh. En la próxima guerra compramos. En la próxima guerra compramos. Nos rebastecemos. Aquí no había un enemigo. Bueno, este lo han quitado. Revisaremos también los objetos que vamos cogiendo. Pues claro. Yo, de la mayoría, me sé los nombres en español. Y verlos en inglés. Pues... Bueno. Cuesta un poco más. De aquí podemos ir... Cargarnos estos. Vale. Observemos un poquito. Estos tiraban fuego. Así que nos lo quitamos de en medio. Y a otra cosa. Tírame lo que te dé la gana. Hay quien llega más lejos. Tú con la bolita. O yo con la flecha. Vean. Puesto. Limpio. Aquel. Lo que cuestan estos en una partida normal. O sea, el por culo que dan. Y aquí te lo cargan como si fuesen... Vamos. Puedo quedar estos. Bueno, esto es resina pinocarbón. Para imbuir el arma de fuego. He reconocido el logo. Por lo menos. Este año aumentaba el daño de fuego. O reducía el daño recibido en fuego. Una de estas dos cosas. Que de momento no nos interesa. No nos interesa. Están lamentándose aquí. Lo que sí debemos hacer es tirar el objeto. Joder. Que este mapa un poco patea, eh. El objeto. Vamos a tener que asomarnos un momento. Lo hacemos de manera muy rápida, eh. No os preocupéis. Es que hay un objeto que cuelga. Que en el juego original es bastante bueno. No me acuerdo cuáles. Pero sí sé que es importante. Creo que era una llave para... Para alguna... Para la quest del grandote y de la chica. Que no recuerda ahora los nombres. Aquí supongo que... Bueno, el objeto de hecho sí está. Lo que no sé qué objeto será. Me llaman Legolas. Motherfuckers. Sigamos. Lo que iba a ser. El objeto al que me refiero es... Aquel de ahí. ¿Lo veis? Si yo le disparo desde aquí... Caerá para afuera. Pero si le disparo desde abajo, cae hacia adentro. Y tendríamos que volver hasta aquí para poder cogerlo. Cosa que me da mucha pereza. He preferido dar este pequeño desvío ahora. Que dentro de un rato. Porque ya esta zona la daríamos como limpia. Y revisada. Y estoy yendo mal. Por ejemplo aquí un cofre. Hay que estar atentos. Por eso me gusta ir... Bueno, un set interesante. Me gusta ir lentito. Porque claro. Han puesto cofre por todos lados. Han cambiado... Las ubicaciones de algunas hogueras. De... De algunos objetos. Añadido uno. Quitado otros. Hombre, lo suyo es... Intentar coger todo... Todo lo que veamos, ¿no? Intentar encontrar lo máximo posible y... Y los secretos que hayan podido esconder. Es lo que mola. Vale. Poca cosa. Espera. Fuera. Hola de rato. Ahí hay un cofre. Lo he visto. Lo he visto ahí de reojo. Se está bien escondido, ¿eh? Se está bien escondido. Aquí un objetito también. Aquí... Venga, afuera. Y aquí hay otro. Vale. Este seguro... Este creo que sí que era bueno, ¿eh? He usado una grande en vez de una pequeña. Ah, no era un cofre. Era un barril. Bueno. Por lo menos hemos encontrado el otro. Anilla de flying. ¿Qué voy a poner? Lobering, equip, load. Vale. Poco peso de equipo... Mejora. El daño de las armas. No sé, ¿eh? ¿Cómo veo las stats? Aquí. No veo que cambie nada, ¿eh? De momento vamos a mantener esto. Lo que sí quiero ir viendo ya, ahora que tenemos bastantes almas, es el tema de las invocaciones. Pues sí, ya conseguimos invocar y además tener un daño alto en... O sea, lo suyo es invocar un tanque. Que se coma el todo el daño. Y nosotros de mientras distancia, pues vamos reventando. Sin que nos molesten. Yo lo veo... Creo que podría ser una buena build. Quitando ya todo el tema de equipamiento, de piezas de equipo y tal, me refiero. Pues podría ser una build interesante. Me molaría probar lo de las invocaciones. Hombre, ya que es algo exclusivo del mod. Ahora hay que probar. Bien, pues sigamos. Aquí lo hemos dejado. Pegaron ahí un pequeño lagazo. Vale. Vamos a quitarlo del medio. A los supermercados estos. Habíamos bajado, ¿no? Habíamos bajado, si no me equivoco, hasta aquí. Y aquí se cortó, ¿verdad? No pasa nada. Ya después, para YouTube, pues lo edito y punto. No hay ningún problema. Genial. Bueno, a ver si podemos abrir esto. Vale, no. No se abre de este lado. Pues vamos por el otro. Ya está. Es que puta. Ya me ha desconcentrado ya, ¿eh? Estaba yo. Totalmente metido. Es que reventamos demasiado. No sé si es que tenemos demasiado daño. Pero no puede ser que a estos los reventemos de dos flechas o maldados. Vaya, que ya es de uno. Es que... Y lo peor de todo es que no... No vienen. O sea, placa. Joder. O sea, de uno en uno, tranquilamente, y los despechamos. Por aquí está abierto. Que si mal no recuerdo. Había... Una rata. Pues si te aguanta la rata, ¿no? Wow. Increíble. Increíble. De momento, uno de los enemigos más fuertes que hemos tenido por aquí. Las ratitas. Me suena, ¿no? A ver. A ver, mira. Nah, fuera. Para tu casa. Vale. Anillo punzante, ¿no? Me imagino que será. Esta fuera. Vale. Y el objeto que hicimos caer... Si mal no recuerdo, sería para... Ah, no. Esta la tenemos ya. ¿La tenemos? Fuera. Vamos a liberar este pasadito. Ahí tenemos una hoguera. Interesante. Y un cofre, por lo que vea. A ver. Vale. Este es un enemigo. Nada, por él. Uf. Cuidado con este que reparte, ¿eh? Cuidado con este que reparte, ¿eh? Mucho cuidado. Venga, cabronazo. Baja. Casi. Venga, fuera. Mira cómo cae. A ver qué nos da. Y este ring. Este que hace. La suerte. Me interesa. Más que este. Tenemos suerte, resistencia, lo de los pasos. Y este lo podíamos cambiar. Se frenen bien por el solo absorción. Para más almas, pero... Bueno. Mira, este de los frascos de estos no está mal. Que nos dé más vida. Más recuperación de vida a los frascos de estos. Genial. Vamos a ir con eso de momento. Abrimos. Vale. De aquí. Se le puede dar. Joder. Con la sensibilidad. ¿Fuera? No. Voy a ir tomando. Y hemos quedado sin flecha. A ver si no lo perdemos. Si lo perdemos tendremos que cogerlo desde... Desde el otro lado. Vale. Y ahora me invaden. Cago en la hostia. Bueno. Me lo cargaré con... Con las otras flechas. Me quito a este de en medio que no moleste. Un poco manco, ¿no? Un poco... Ahora me mata, ¿sabes? Nah. Que va, que va, que va. Ay, ¿qué nos da? Nos da algo interesante. Recordemos que el anillo este que usamos para los pasos laterales... Nah, vertebra. Eh, nos lo dio un espíritu. O sea, nos lo dieron al... Al matar un espíritu. Vale. Este se ha escapado. Eh, tendremos que cogerlo como en el juego original, desde el otro lado. Vamos a guardar en la hoguera y vamos a comprar flechas, además de subir de nivel. Va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor. Eh, primero niveles. ¿Cómo vamos? Mmm... Deciséis de... Vale. Vale, vale, vale. Eh... Vitalidad no necesitamos. El objetivo no es tener una build de tanque, sino... Simplemente que... Que bueno. Mucho daño aquí. Veintiocho y... Medio resistencia, ¿no? Vamos a destreza a tope. Y ahora... Flechas, ochenta y nueve. Me sirve. Vamos a usar algunas almas y compramos flechas. Mira, estas son muy pequeñas. Bueno, estas también. Seis. Fuera. Y esta también. La de los bosses, no. No voy a hacer que nos den objetos especiales y tal. Eh... Claro, el mod tiene tantas cosas nuevas que... Que prefiero no gastar nada. Eh... Nivel no. Forjar. Uh... Esta es nueva. Vale, ya no es la... Esta ya no es la que hace más daño. Vale. Bueno, saberlo. Eh... ¿Cuántas puedo comprar estas? ¿Cinventa y cuatro? No. Vamos a mejor. Comprar todas. De las anteriores. Y... Y la próxima es que tenga muchas almas. En vez de subir de nivel. Compramos de las buenas. De momento vamos a ir con... Con estas. No me interesa. Cuarenta y seis flechas. Prefiere tener las... Doscientos cincuenta otras. Que hacen buen daño. Vamos incluso gastando la... La que menos hace. Son las... Estas de aquí. Las en sesenta y seis. Vale. Esas las vamos a ir quitando en medio. Pues ya no las vamos a volver a usar en... En la partida. Ya vamos a tirar con... Con... Con estas. Con las estándar. Y con las nuevas. Y bueno. Iríamos mejorando. A medida que... Que avancemos. A ver un poco lo que se nos ofrece. Antes de volver a aquella zona. Joder. La he liado porque... El objeto seguramente. Que hemos tirado al suelo. Desde arriba. Tenemos que volver a tirar. Ahí ha sido un error mío. Es que me ha sacado. Me he desconcentrado. Y bueno. Una pequeña cagada. No pasa nada. Vamos a subir a ver que se nos ofrece. Uy. Sonaba ahí un golpe. No suelo hacer esta map en este orden. Eh. Cuidado. Vale. Vayamos por aquí. Ah. Mira. Fragmentos de estos. Peñal. Ahora mejoraremos. Uy. Me pica. Perdón. Ok. Pues aquí también había algo, ¿no? ¿Qué había? Ah. Esto para llegar hasta allí. Pero para eso tenemos que ir a... A la otra hoguera y partir desde aquí. Un poco de coñazo, pero bueno. Se hará. Venga. Pa' tu casa. Pa' tu casa también. Este era el duro, vamos. Manda cojones. ¿Esto qué es? Uf. Ahí me lo ha jugado, eh. Sandero, ronchi. Bueno. Más arma, más escudo. Ya digo, de momento con lo que tenemos... Vamos muy sobrados, eh. O sea... Pero sobrado... Sobrado. ¿Esto? ¿Aquí? ¿No lo había cogido esto? No. Se ve que no. Pues ya lo tenemos cogido. Ah, vale. Que era por aquí. Genial. Sigamos. De momento no hemos muerto todavía. En lo que llevamos. Así que... Buena señal. Aquí cogemos esto. Joder. Es que de una flecha los matamos. Increíble. Con el daño que absorben estos bichos. Eh. Nada, nada. Si lo hacemos con tranquilidad. Y usamos los pasos laterales. Esto no... No tiene nada que hacer. ¿Un broche? Increase shield stability. No usamos escudo. No nos interesa de momento. La verdad que son anillos. Que... Que tienen muy buena pinta todos. Pero con la build que tenemos. Que claro. ¿De qué nos sirve esta habilidad de escudo? En este momento. De nada. De absolutamente nada. ¿He visto algo? Uno de ellos tenía un objeto, ¿no? Ah, ese era. Yo no estoy loco. No estoy loco. Todavía tengo buena vista. Vale. Tú fuera. Esto es... El típico. Y aquí desbloqueamos el agujero este. Nos daba una medalla de luz solar. Es que esto es todo igual que el juego original. Y las primeras zonas del juego original. ¿Qué son las que al final uno más juega? Son las que uno más juega porque... Claro. Empieza el juego. Dice, voy a probar con esto. Y lo dejas. Te juegas los dos primeros mapas, ¿no? Y te aburres. O dices, bueno, en verdad mejor juego otra cosa. O simplemente cambias de drill. De clase. O las cagadas. O quieres volver a empezar. Cualquier historia. Ya hemos gastado las flechas malas. Ahora esto fuera. Esto es el mal del principio. Por aquí saltaba. No hay ningún objeto, ¿no? Todo esto lo hago de cara a limpiar bien la map, ¿eh? O sea, no vamos a alargar más esto. Lo único que quiero es coger el... El bicho. El bicho ese. Para ello... Joder. Que no te van a descargarme a todos estos. La verdad. Así que lo del bicho no... No lo vamos a hacer de momento. Lo que sí vamos a hacer lo deliten. Otra vez. Al final no lo vamos a ver de memoria esto. Fuera. Aquí había uno, ¿no? Ahí. Joder. Este no me lo esperaba. Recuperamos. Ahí estoy viendo a la izquierda algo. ¿Esto qué es? Ah, vale. Y ahí como se subía... Ay, hijo de puta. Allí como se subía. No... No lo recuerdo muy bien. Ahora lo veremos. De momento a lo que veníamos. Ah, sí que... Sí que se queda tirado el objeto. Peña, pues eso que nos ahorramos. Bueno, al final hemos venido hasta aquí, ¿no? A ver... Pues vamos a dar la vuelta. Es claro, la idea era... La idea era... Mmm... Claro. Llegar desde el punto en el que se podía coger el... El bicho de titanita. Vamos a bajar por aquí. Para tu casa. Y aquel también. Me está gustando jugar con el arquero, ¿eh? O sea, es distinto. Por lo menos... No... No es la misma... La misma run de siempre. Vamos a hacer esto. Y vamos a comprar un par de flechas de la buena. Para vos. El ítem que serían... Estas. ¿No? Estas. De 88 y de 66. Una bomba. Venga. No. Pero de estas. Genial. Mmm... Seis free. Refuse. Refuse weapon. Falta... Titanita ancha. Bueno... Titanita grande. ¿Qué más se pasa aquí? Eh... Los de los frascos estos. Venga. Lo hacemos ya. Vamos al santuario enlace de fuego. Estamos asegurando mucho de momento, ¿eh? Pero también... Claro, no sé dónde se encuentran los... Los ítems y demás. O sea, hay que ir de esta manera. De paso le damos el hueso de Loreta al otro. Quiero... Eh... Quiero... Esto. Más estos. Tenía dos incluso. Tres ya no. Eh... Nos casamos con el herrero o no. Vale. Le vamos a dar el hueso. Eh... Aprendemos esto. Venga. Le damos el hueso. Ah, vale. Otro pacto. De momento... De momento ya está. ¿Quién más hemos rescatado? ¿El de la magia? Vamos a verlo. Aprovechamos ya que hemos venido. Y los vemos a todos. Vale. Esto es lo de... La maldición. No. ¿Qué podemos comprarle? Eh... Vale. Lo típico. A ver. Aprendemos esto. Venga. Fuera. Nada interesante. Nada interesante. Bueno. Vale. Quiero novedades. Quiero nuevos bosses. Quiero Elder Rings. No tenemos que conformar con lo que tenemos, eh. Vale. Vamos a... Vamos a viajar. Bueno. No tengo... Vale. Viajamos a... Aquí no. Aquí. Y... Volvemos donde lo dejamos. Vale. Aquí estábamos. Entramos por ahí. Se sale por aquí. Entonces. Y se sube. A ver. Pero de ahí que os dije... No sé cómo se llega ahí. Pues se llega desde aquí. Para liberar... Me imagino al... Piromántico era. Fuera. Pues la verdad que... Muchos problemas no nos van a dar. Objeto aquí. El set de córnyx. Y ahora hablamos con este. El Piromántico. Ahí se nos va. Al santuario. Ya hablaremos con él. En el siguiente viaje. ¿No? Al santuario. De momento... Tampoco... Bueno. De esta manera. Si lo jugamos así. El arquero. Es prácticamente imparable. Tenemos un daño súper elevado. Manqueando. Joder. Ahí. Ahí. Tengo una gana de que salga el... Remaster de Bloodborne. Para poder jugarlo a 60 frames por segundo. Y en condiciones. Vale. Esta zona ya... Ya la hemos visto. Tenemos que ir para la derecha. A un paseíto. Saltito. Tiramos flechita. Fuerte. Y rápido. Y ya está. Al final no he equipado las flechas buenas. Lo voy a hacer ahora. Esta es fuera. Y le metemos... Ah, me la tenía más. De estas. ¿No? Darker. Ah, tengo. De oscuridad. Y tenemos un... Un buffo de... No sé cuánto por ciento de daño... Uy. De daño... De oscuridad, ¿no? Dos y medio. Bueno. Ah, yo le tengo puesto el casco por... Por estética, simplemente. Queda chulo. O sea... Original. Venga, afuera. Que literalmente los reventamos. Pasada. Para tu casa. Me ha gustado que estos... Eran por culeros, ¿eh? Pero con... Con esta build... Pa. Nos los merendamos. A ver. Vale. Cofre seguro. ¿Eh? ¿Cómo? 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 Salta. ¿En serio? Ah, que no puedo salir de aquí. Ah, qué cerdada, tío. Qué cerdada. Me gusta, me gusta. Estaba yo buscando... Eh... ¿Cómo salir de ahí? ¿Coger distancia? Claro, es que no se podía. A ver. Voy a... Ah, tío. Es una cerdada. Me ha gustado, pero... Me habría gustado no caer en la trampa. He actualizado el contador de muertes. Y... Vamos a por él, ¿no? Ahora que ya lo sabemos. O sea, qué cerdada. Qué son cabrones, ¿eh? Pero me ha gustado, me ha gustado. Coño, llevo... Todo el stream de diciendo... A ver si nos sorprenden. Quiero nuevos bosses. Quiero nuevas movidas. Y han dicho... Sí, pues... Toma. Ahí lo tienes. A ver. A ver, sinceramente no tenía pinta de ser muy complicado. Lo que pasa es, claro. Eh... No me lo esperaba. Y estaba buscando la salida. Y no había salida. No, no había. Eh... De ahí lo de la cerdada. Han puesto una valla... Para limitar lo que es el... El... El espacio de combate. Y me la han hecho. Me la han hecho. Cuidado con lo que nos cuesta limpiar la map. Uno por aquí. Y mira a este. Mira a este incluso. No vengo arriba. Y bajo a por él. ¿Qué más sagrada? Este es de... De las buenas buenas. Vamos a meterlo. Y después... Las bombitas. Tenemos que hacer repaso de... De inventario, eh. A ver un poco qué es lo que hemos encontrado. Porque... Telita. Ah, tío. Pero qué es ser dada. O sea, se cierra la arena, ¿no? O es que no encontré la salida. No entiendo. ¿De afuera? Pues yo entro por aquí. Claro. O sea, se activa con el cofre. Se activa con el cofre. Claro, será un... Un trigger para... Para cerrar la arena. No encontramos nada. Abrimos el cofre y se cierra la arena. Lo vamos a comprobar ahora. A ver. ¿Veis? Se cierra, efectivamente. Hostia, vale. Lo que me faltaba ya. Máxima ser dada. Vale. Estatua es ya. Cargarnoslo lo más rápido posible. Fuera. Vale. Aquí nos hemos librado. Es que, claro. Esta build es así. Es... Mucho daño. Mucho daño. Pero, claro. Te revientan. Te revientan rapidito. Por lo tanto... La estrategia es cargarte el boss antes de que te maten a ti. Sé que va a ser una tontería. Pero hay que ser agresivo. Moverse mucho. Y atacar rápido. Si intentad no coger daño. De todas formas, ya mejoraremos también un poco ese aspecto. Bueno. Me ha molado. Me ha molado este... Este boss. Esto es lo... Oye. Lo traemos a los dos y nos lo quitamos en medio. Lo traemos. Blond gem. Hablamos con este, ¿no? Vale. Vale. Le gastamos el diálogo. Ya está. ¿Cómo se llega aquí? Por la puerta que hemos abierto, donde la rata gigante. Pero no hemos ido porque quería primero hablar con este. Y abrir esta puerta. Pero vamos a ir. Vamos a ir directamente ahí. Llegamos aquí y ya hacemos esta parte. El objeto... Que... Vale. Se ve que sí que se ha restablecido. Ahí arriba. Y va a caer... En la parte de arriba. Va a dar por culo hasta el final el objeto ese. Pero hay que cogerlo. Hay que cogerlo. Así que de momento lo que vamos a hacer es... Dar la vuelta por ahí. Ahora iremos otra vez a por el objeto. Es más. Vamos a ir primero a por el objeto. O con las ratitas... Que necesitan dos flechas. Y esta ahí la gordita, ¿no? Sí. Vamos a intentar una flecha de la buena. A ver cuánto hace. 116. ¿Y esta? 219. 351. Vale, sí. Más daño hace. Tampoco mucho más. La verdad. Pero bueno. Yo lo que os digo es... Esta puerta de aquí. Como tenemos que dar la vuelta... Vamos a ir a esta hoguera. Vamos a aparecer al principio del mapa. Vamos a... Desbloquear el objeto aquel. Bueno, no. No, va a ser muy largo. Está el bicho ahí, ¿eh? Casi. Qué falta de ángulo. A ver, no me quiero caer tampoco. Le he dado... Se ha quedado ahí atorado. Venga, venga, venga. Vale. Esto nos va a ahorrar... Mucho tiempo. Cañal. Vamos a por las cosillas. Uf. Menos mal. Todavía tenemos que ir por allí. O sea, que tenemos... Tenemos cositas todavía que hacer por aquí, ¿eh? Pero vamos paso a paso. Paso a paso. Cañal. Tenemos aquí... Buena titanita. Buena mierda. Esto fuera. Y vamos a por el objeto. Vamos a por el objeto. Se ha quedado arriba... Lo que he dicho. Si le das con la flecha desde arriba... Se cae. Pero como le das desde abajo... Te la comes. Estamos poniendo un montón de ítems... Que no sé qué son. Este sí, en particular. Pero... A ver. Cuando termino este mapa... Hacemos... Repaso de inventario. A ver. O menos... Estamos poniendo bastantes almas también. Incluso me... Me animaría a ir a ver lo de la... Lo de las invocaciones. ¿No? De cara ya... De cara ya al siguiente boss. Quizás sí. Cuando nos carguemos el próximo boss... Vamos y... Y hacemos eso. Esto es un paseo de momento. Bueno... Nos mataron una vez... Pero por... Fue más por el... No poder salir... Pues si llego a saber que no se puede salir... Pues no intento correr distancia. La verdad. Es por ahí. Pero bueno... Ha estado... Ha estado guay... El boss ese. Ha estado guay. Es que una vez que se le coge el tranquillo es... Maravilloso. Estabil. Y distinta. Es otro tipo de baile, ¿no? Tenemos el baile del escudo. Que es el típico que... Que bueno... Que se suele jugar. En Dark Souls. Y después está este. Que es el de los saltitos. Que realmente... Lo que más ha cambiado la manera de jugar... Es el anillo este... Que nos permite dar los pasos laterales. Es que te cambia totalmente la jugabilidad. Además que no te da ninguna penalización de... De movimiento. O sea, es que... Realmente nosotros cuando... Cuando damos los saltos... Si os fijáis... La... La estamina no... No baja. No baja. Este no lo vamos a cargar. Por lo menos una vez. Puro Legolas. El tira flechas. Un set de armadura. No tengo huesos regreso. Sí, tengo. Nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Porque no nos vamos a volver a hacer todo el... El recorrido. Y vamos a ver lo de las invocaciones. Que era por... Este no era. Este tampoco. Y de hecho nos vamos a casar con el de las invocaciones. Por aquí era. ¿What? Vale. Aquí un bichito de estos. Pues me... Me lo quedo. Uy. Aquí me lo ha jugado, eh. Red Eye. Ah, vale. Este era el anillo que hacía que... Te persiguisen más. Los enemigos. No me interese. Gracias. A ver. Era aquel. Era aquel. Era este. No. Este era... Era mago. Eran magias. Creo que era este. Vale. Comprar. Ítems. Vanish. Active command from your wall. Boost. Estamina. Objetivo. Estos son boost. Boost. HP por segundos. Record. Active. Compagn... Vale. Y esto es vanish. Estos dos los vamos a necesitar. Ahora. Office of Ritual. Bacon local command. Total player. 50.000. Vale. Si me caso con él será más barato. Clipteamos. Hablamos. Invoiment. Inview overview. Yo no sé lo que es. 3 ritual incense. 6 ritual. Después 0. Critical ritual incense. Inview. Si tú no puedo. Vale. Eso es para mejorar el nivel de nuestro compañero. Invoquemos. Ritual incense. ¿Tenemos de eso? ¿Os suena haber visto algo? Ritual incense. No. A ver. No suena. En armas no va a estar. En escudos tampoco. En piezas de equipo tampoco. Tampoco. Y aquí tampoco. Pueden ser. Te voy a hacer el cognante. No. Vale. Lo que sí vamos a usar. Almas. Almas por un tubo. Y a ver si llegamos a los 50.000. Si no. Pues me imagino que usaremos. Algún arma de boss. Que se pueden repetir igualmente. Y obtener nuevamente. Vamos a tener que usar. Borear. Venga. Para adentro. ¿Cuánto nos da? ¿500? Es una broma, ¿no? ¿500 solamente? ¿Arbor? ¿800? ¿Vaya cachondeo. Vaya cachondeo. Pues no podemos. Sí. Voy a vender mierdas. A ver si puedo. Almas y tal. El tío de aquí. Mira. Ahí está. No vale la pena. Vale. Usar las almas de bosses. Para esto. A ver si vendiendo cosillas. A ver. 100. No. De momento no. No vamos a poder usar esto. Vamos a intentar no gastar las almas. Y ya está. Y cuando lleguemos a 50.000. Volvemos y lo vemos. La que me interesa es esta. Qué putada. Qué putada. Pero. Joder. Muy pocas almas, ¿no? O sea. Ahí llega estado la de los bosses. Cuando podríamos haber hecho. A lo mejor algún arma. Con eso. De todas formas. Siempre podemos volver a cargarnos. Que no hay ningún problema. Vamos a rescatar a la chica. Vamos. 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 Creo que nos interesa más ahorrar para la invocación. Que para subir más niveles. Porque de momento vamos bastante chetados. Tenemos buen daño. Aguantamos algunas hostias. Por lo tanto. Tiramos de sobra. Tiramos de sobra. Oye. Al menos es la sensación que tengo. Esto no me interesa. Quiero el objeto. Aquí. Resina. Pino. Humano. Pues vale. Qué poco me fío yo de esto. Uh. Anillo de cloranti. Esto sí que es. Buena mierda. Esto va. Pero. De cabeza. Pues. Recuperamos la velocidad de estamina. Y entre que no gastamos estamina. Al saltar. A ver. Si yo disparo. Ahora. Esto ya. Va a ser una fiesta. Esto ya. Va a ser una fiesta. Es que recupero estamina. Súper rápido. Vaya. Y a una. Si espero un poquito antes de saltar. Lo recupero prácticamente entero. Vamos muy bien. Vamos muy bien con esta build. A ver. Poco a poco está cogiendo forma. Está cogiendo forma. Y. Y se irá viendo. Se irá viendo. A ver. Que te ha pasado. Venga. A ver. Que se está defendiendo. Eso es nuestro peor enemigo. Los escudos. Los escudos es lo único que nos puede joder un poco. De lo demás. No debemos tener problema. Ah mira. Esto en la siguiente hoguera lo mejoramos. Venga. Fuera. Ahí nos da. Nada. Esos están ahí para dar un poco por saco y ya está. Seguimos. Vamos a salvar a la chica. Sabía yo que había un objeto por aquí. Que era un escudo en el juego original. Vale. Eso es. Pues. Un set. Ahí está el tío que nos ha pedido salvarla. Fuera. Después de la soltera me gustaría hacer. Una nueva run del 1. Llevo tiempo sin pasármelo. Cuidado que nos mete en veneno. Vamos a usar la técnica de la rata. Voy a recuperar primero. ¿En serio? Y parale, ¿no? Ahí. Toda la cabeza. El que sí que no me pasaría yo en directo es el 2. Resulta demasiado largo. Es el que menos he jugado. Y... No sé. El 2 me da muchísima pereza. Para mí fue... Fue una decepción cuando salió. No tenía la esencia del 1. Este, pues mira. Una mezcla entre el 1 y... Y Bloodborne. El 3 tiene buen nivel. Tiene buen nivel. Pero es que el 1 es obra de arte. Muy bien. Hablemos con ella. Venga, a ver si... La tocamos. Venga. Podemos rezar ahora. Y desaparece. Aceptamos. A tu casa. Y hablamos con el pibe este. Ya está. Cerro este. Ay, Dios mío. Venga. Vamos a seguir por aquí. Tenemos más mapas que ver por el otro lado también, eh. Pero... Vamos a hacer primero esto. Vamos a hacer primero esto. Vamos a hacer la zona oculta primero. Antes de ir al bosque. Venga, que sí. Que baje y ahora subimos. Nueve muertes. Hoy una solamente, de momento. No está mal. Joder. Me da coraje, eh. O sea, me gustó la trampa. El concepto, pero... Poco cerdo, poco cerdo. Son un pelín cerdo. Claro, si hablamos con el gigante este. Cuando lo cargamos. Ya no nos tira flecha a nosotros en... En la zona a la que tenemos que ir ahora. Podemos hablar con él. Venga, hacemos las paces. Y nos da... Perdón. Anillo de... Del cuervo. ¿Qué es lo que hacía el anillo del cuervo? Más rango para las flechas. Sí, me interesa. Por este lo cambiamos. Por el de la suerte. Sí. Me sirve. Ahora tenemos más rango de disparo para nuestras flechas. Pues, oye... Ha venido bien. Ha venido bien. Ahora tenemos que caer por... Por un salmiente. ¿Dónde era? Ya me lo he saltado, pero vamos. Volvemos a subir. A ver. Ahí era. Y ya lo tenemos. Esta zona es... Bueno, está bastante escondida. Hablamos con él. Y ahora nos tira... Bueno, no lo ataques. He visto la bestia aquella. Reventamos. Tenemos un rango aquí... Mejorado. Bueno, es demasiado tarde ahora. ¡Ay, Ziggward de la noche de Katarina! ¡Fuelta por tu lado! Es que... Con... Con esta build... Esta vez es un cachonde. Esto es un cachonde. Ahora hablamos con él. Venga. ¿No quiere hablar o qué? Venga, habla. Pues no. No... No nos quiere hablar. Eso parece. Fire Seed. Semilla de fuego. Solo fatemo. Vale. Facilito. Facilito. Vamos a visitar un poquito todo esto. A ver si hay un cambio. Algún cofre escondido. Lo rompemos todo y no pagamos nada. ¿Cómo? Ahora. Aquí hay un objeto. ¿Qué objetito? Vale. Más almas. Tenemos 34.000. Esto es que es el gran machete. Bueno. Otra build. Get one. Pero aún se vale. Tomo de piromántico. Bomba. Aquí hay un objeto. Esto. Nada. Más de lo mismo. Por aquí no se puede. Pues vamos a vaciar esto y seguimos nuestro camino. Desbloquearemos la primera hoguera del siguiente mapa y volveremos a... A la parte esa de... De donde nos tira flecha el gigante. Listo. Armas exóticas. ¿Cómo? Son... Es como un NPC de Bloodborne. Listo. Con destreza B. Si son las... Almas de Bloodborne. Mira. Esta escala en A. En destreza. Para una katana. Bueno. Sabemos que está aquí. Tortured souls. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pero no me gusta el ingrediente. Un arma torturada necesita. Smith Box. Vale. También tenemos que encontrar la Smith Box. Enviar al enlace de fuego. Vale. Pues lo enviamos, ¿no? Me parece correcto. No hemos gastado la línea de diálogo. Pero bueno. Hablaremos con el... La trampa más vieja del mundo. Y nos la comemos. Había un objeto. Ahí abajo. Venga. Que sí. Derrete. Ritual incense. Sí que tenemos incienso de ritual. Me suena el icono. Y eso es lo que necesitamos para mejorar el compañero. A ver dónde está. A ver dónde está. ¿En qué parte lo meten? Aquí no. Desde luego. ¿Dónde está? ¿Cojones? Aquí. Aquí tenemos uno solamente. Pues me suena haber cogido otro. Llámanme loco. Bueno, sigamos. Sigamos, sigamos. Por aquí. Aquí pocos cambios. Pero lo tener en el PC este me... Bueno, me ha molado. Y más sabiendo que tengo un mono de Bloodborne. Y no lo juego porque ya mismo sale la versión mejorada. Que dicen que no solo será una mejora gráfica. Sino que también aportará nuevo contenido. Creo que sale en enero. Londor. Vale. Lo que me extraña porque... ¿Qué va a salir? ¿Mismo mes que Elderlings? O sea, no tendría mucho sentido, ¿no? No sé. Tendré que informarme un poco más. Pero por lo que yo he leído sale en enero. Para PS5. Tengo la... La capturadora preparada y demás para ello. Así que se... Segura. Uy, dos rituales de incienso. Bueno, incienso de rituales. Uy, sí, 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 sí. Vale. Me ponen a dos ahí. Uno, dos. Es que... Ya os digo. Es un paseo. No quiero... No quiero... Decirlo demasiado porque después me matan y me quedo con cara de tonto. Pero... No sé, joder. De momento poco reto, ¿eh? De momento poco reto. Y tampoco quiero aumentar el reto de manera artificial con... Dándole muchísima vida a los enemigos que vayan recuperando con el tiempo ni nada. No es el tipo de experiencia que busco. No es el tipo de experiencia. Vale. Por aquí simplemente se podía bajar saltando por ahí en el edificio. Vale. Por aquí. Y por aquí. No tenemos anillo del gato, por lo tanto mucho cuidado. Vale. Blackwood Balm. Vale, habrá que ver lo que es. Y bajamos tranquilamente. Saltito ahí. Efectivamente. Y bajamos. Vale. Lighting you. Vale. Tenemos un montón de... De objetos arrojadizos. Tanto explosivos como no. Y de... Cuidado aquí. Se veía venir. No lo han querido jugar. Hostias. Tenemos que mejorar los cascos, ¿eh? Tenemos polvo de incienso. No sé cómo era. El polvo de hueso, perdón. O sea, aquí como haciendo estoy medio concentrado. Fast fluorescent pole. Vale. Podemos mejorar más uno. Los frascos. Pero tenemos la verdad un poco mierdes, ¿eh? Nos dan poquita vida. Y más ahora que hemos quitado el anillo de... De estos. Así que propongo eso. En la siguiente... Este también va a ser. Se veía venir. Tiene un color como más clarito, ¿no? ¿O simplemente porque está en el exterior? Vale. Vamos a ser listos. Arma que en teoría no nos interesa. Esto está cerrado. Vale. Pues antes de ir por allí... Vamos donde... Donde el gigante, ¿no? Pero para ir donde el gigante... No. Me niego. Me niego a toda la vuelta. Vamos a... Al siguiente map. Y desde ahí cogemos la hoguera. Y desde la hoguera viajamos... Y nos deja justo al lado. Vale. Y cogemos los objetos que hay allí. Que nos interesen y fuera. A otra cosa. Si no, se nos va a hacer muy largo. Y hoy quiero terminar... Quiero terminar esta map. Y cargarme al árbol. 110 flechas. 44.000. Estamos casi, ¿eh? A los 50. 45.000. Yo creo que con las almas que vayamos consiguiendo de aquí a... A que viajemos. Eh... Estamos bien. Podremos conseguir la invocación. Lo que no sé si hay varias. Os pongo a la cosa. Eso lo tenemos que investigar un poquito más. ¿Hay nadie ahí? Pues vale. Bueno, prácticamente que estamos aquí al lado. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Tengo un viaje de bombas de estas, ¿eh? 55. Vale. Pues vamos directamente a esto. Vamos recuperando vida poco a poco. No quiero reiniciar la map. Vamos a dar el saltito. Cremita. Cremita de la buena. Aquí se supone que ya no nos ataca el gigante con las flechas. Sino que les ataca a ellos, ¿no? Efectivamente. No sé quién hace más daño. Si él con sus cachos de flechas o nosotros. Es que no quiero que se nos acerquen demasiado. No va a ser que tire una flecha al gigante y nos dé sin querer. Y nos mande a tomar por saco. Por aquí. Y volvemos. Los saltos me dan pánico. Perder vida por salto. No gracias. A ver qué tenemos por aquí. Realmente lo hemos hecho en el orden correcto. Lo hemos hecho en el orden correcto porque, bueno. Así de esta manera no tenemos que estar esquivando las flechas de gigante ni nada. Vale. Vamos a ver si tiene algún objeto por aquí. Vamos a ver. ¿Por aquí nada? ¿Cómo van a quitar de aquí objetos? ¿De aquí van a quitar algún objeto? Aquí creo que estaba la... La... No. No sé. Una espada grande. Nada más que lo dame el nombre. No me sale. ¡Ey! Ah, hasta luego. De momento por aquí. Poquitas sorpresas. Así que nada. Seguimos, seguimos. Aquí no nos ataca. Podemos ir tranquilamente. Y por aquí ya podemos abrir la puerta. Que nos lleva... Que estaba cerrada. Esta, efectivamente. Ya tendríamos esta mapecha a falta del boss. A falta del boss, claro. ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos el boss? No tenemos frasco. No tenemos nada, ¿eh? ¿Lo hacemos? Bien, para darle más emoción. Vamos a ver primero. No, hombre. Una no. Trece. ¿Cuántas almas podríamos conseguir? Creo que llegamos a las cincuenta mil, ¿eh? Justo. Hacemos, vamos. Venga, me equipo esto y vamos. Nos la jugamos. Aunque puede que nos den una sorpresa aquí, ¿eh? Venga, va. Hemos venido a jugar. Seguí dos flechas por un lado, seguí tres por la otra. Es verdad que ahora tengo más rango. Por lo tanto, puedo literalmente disparar desde mi casa. Yo cojo y digo... Fuera. Incluso... No. Así no puede. No me he dejado a nadie. No. Vale, pues a ver qué nos cuenta. ¿Te puedo ir para allá? No. No se desperta. Ahora. Ahora sí se despierta. Nos vamos a alejar lo máximo posible. Vale. Y que no nos sorprenda. Hay que coger un poco el tranquillo a la distancia. Pero vamos. Desde aquí le damos sin problema. Y ahora hemos reventado uno. Vale. Siguiente. Pues mira. Aquí en la pierna. Otra. En la rodilla. Vale. Vale. Nos movemos, nos movemos, nos movemos. Fuera. ¿Veis? Tenemos básicamente saltitos ilimitados. Vale. 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 Aquí. Casi. Vamos a darle ahí. En los huevetes. Nada, nada. Ahí. Ahí nos ha dado. Fuera, fuera. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Le queda poquito. No la vayamos a liar. Ahí. Los de arriba puedo apuntar. Le he dado, le he dado. Menudo tiro de francotirador. Ah, no lo hemos cargado. A ver, ¿cuántas almas nos dan? Nada. Ocho mil. Vale. Llegamos aquí. Que es donde llegamos antes con las jaulas. Lo que no sé si se crea una hoguera. Peñal. ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora más el otro directo de media hora? Vale. Tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo. Vamos a enlace de fuego. Vamos al santuario. Y conseguimos nuestra primera invocación. Momento clave. Es que el arquero es tochito, ¿eh? O sea, no sé si es que han subido aquí las stats o algo, pero... Reparte que da gusto. A ver, tengo 59 mil. Tengo ya el objeto para... Llamarlo a mi lado y para despedirlo. Ahora esto, ¿no? Bitcoin local companion to the player. Vale. Lo compramos. ¿Hay algún anillo o algo? ¿Alguna movida? A ver. Increase the duration of the player. Vale. Eso aumenta la duración. El daño. La asociación. Sería para tanque. ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Me gusta? Aquí dice. ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Me gusta? Claro, es que si nos equipamos este. Y este. Sería mucha vida y tal. Bueno, de momento. Vamos a probar. Vamos a probar, ¿no? Tendría que equiparlo aquí. Mira, voy a quitar las gemas. Voy a dejar solamente las gemas, las normales, de momento. Si voy a un boss o algo, pues equipo las otras. Porque voy a tener que equipar seguramente esto. Y ahora tengo que equipar también esto. Y esto. Si lo he entendido bien. A ver. Yo invoco. Y ahora si yo me voy y le doy a esto. Aparece aquí. Y si le doy a esto, se va. Vale. Pues ya tenemos invocación. Así que... De putis madris. De putis madris. De momento, anillo y tal. Tenemos 9000. No, no nos da. La 9000 lo vamos a gastar en flechas. Porque andamos cortitos, ¿eh? Andamos muy cortitos. Vamos. Fijamos. De las normales. Vamos a hacer... 155 de estas. Y 53 de las otras. Vale. De esta manera tenemos de las dos. Vamos a quemar el polvo de hueso. No tenemos más. Y... De frasco de estos tampoco, ¿no? No. Vale. Pues viajemos. En este caso... Tendríamos que viajar... Lo más rápido para llegar sería... Yo diría que aquí. Yo diría que ahí. ¡Wow! Me parece que lo que vamos a hacer es probar un poco la clase. Llegar a... A la siguiente hoguera. Y por ahí... Por ahí lo dejamos, ¿eh? Por ahí lo dejamos. Por... Al menos por ahora. No sé si por hoy. Pero al menos hasta que... Hasta esta noche. Vale. Y tendríamos ya... Un videito de YouTube. Vale. Eh... Por aquí... ¿Por qué no me deja...? Ah, vale. Que había que subir. Estoy ya... Espesito, espesito. A tu casa. Bueno, vamos a invocar, ¿no? A ver cuánto dura. ¿Cómo? ¿Qué invocar? ¿Último enemigo que hayamos matado? ¿O cómo va la cosa? O sea, si yo te despido ahora... Y mato a este... Vale. Ah, va con magia. Va con magia. Ah, vale. Pero recuperamos. Recuperamos magia. Por lo tanto, no hay problema. No hay problema. O sea, ¿recuperamos o no recuperamos? O sea, he visto la... La barra subir. No, no lo entiendo. Si invoco... Vale. Supongo que solo se puede invocar X enemigos. De momento un poco inútil. La invocación no va. Tenemos que meternos bien en la acción. Para ello. Bueno, de momento... A ver, de duración no está mal la invocación. De momento, ¿eh? A ver cuánto más dura. No, de momento no nos hace ni falta. Es que esta clase es Dios. Esto me ha flechazo. Para tu casa. Lo probamos con el boss. Revivimos a este boss. Y lo probamos con invocación. No estaría mal, ¿verdad? No, porque creo que se reinicia el ma... Vale. Esto es lo que dura la invocación. Vale. Pues usar solo en caso de necesitarlo realmente. No creo que sea necesario ir por el mapa así invocando. Genial. Pues... Vamos ya para el siguiente mapa. Para el siguiente mapa que vamos. Para abajo. Un poquitito por abajo. Para abajo. A ver qué tenemos. Nada. ¿Nos pondrán algún boss o alguna movida? De momento nos ponen una hoguera. No lo llevo a esa vela como antes. Descansamos. Ahora sí. Vamos a comprar más flechitas. Pero de... De las buenas. Vale. A ver ahora... A qué nos enfrentamos. De momento el bicho de siempre es este. Vamos a reventar a base de flechazos. ¡Uh! Vete, vete, vete. Me da tiempo a invocar. Y de esta manera probamos. Vale. No me ha dado tiempo. Ahí he manqueado un poco. Pero es que quería probar la invocación con esto. Ah, se la ha cargado. Se la ha cargado. O sea, un segundito, eh. Voy a... Voy a... A actualizar el contador. Creo que se la ha cargado, eh. Vamos a comprobar. Por ahí era. Qué luz más extraña. Joder, lo que pasa es que ahora no estoy vivo, ¿no? Y no tengo ascuas. Bueno, en el siguiente boss. Ya está. Eh... Pues no se la ha cargado, ¿no? Vamos con esto. Cuando quieras... Joder, vaya alcance que tiene, tío. Me ha dolido hasta a mí. Hostias. Vaya paliza. Hostia. Hace daño, eh. O sea, no... No está ahí de adorno, eh. Joder. Madre mía. Bueno. Me sirve. Me sirve, pero totalmente. Ya llegaríamos aquí. Claro. Bueno. Eh... Ya llegaríamos aquí. Eh... ¿Cuánto llevamos? Uno, cero ocho. Vamos a seguir hasta la... La siguiente hoguera. En la siguiente hoguera ya... Cortamos, eh. Que si no, después... Eh... Se queda un vídeo muy largo. Esta noche seguramente... Juegue otro par de horitas. Y ya tendríamos... Más tiempo para esto. A ver. ¡Fuera! No lo puede, no lo puede. ¿Ahora? Ahora. De momento... Oye, ya os digo. Hace mucho daño. Y estoy usando las flechas normales, eh. No estoy usando las... Las grandes. Mira aquí. No le puedo dar. Así que nada. A ver, por aquí. ¿Qué? Yo sé que por aquí había mucho... Por ahí de armas que flipas. Eh... Por aquí había mucho... Caminitas ahí para abajo. Saltitos que dar. Y movidas de estas. A ver, por tu casa. Ya que estamos... Ya que estamos... Que me lo perdo también. Cuando tengo buen rango... ¿Muere? Ah, no. No ha muerto. Ahora sí. Ahora sí. ¿Hay alguno más por ahí? Que tenemos un rango tremendo ahora mismo, eh. Tenemos un rango... El anillo que hemos equipado vale la pena. Ahora ya no nos corremos desde ahí. Tampoco es plan de... De marcarse un sniper élite aquí, eh. Está feo, está feo. Eh... ¿Y por dónde cojones voy? Vengo de ahí arriba, ¿no? Ah, no. Vengo de allí. ¿Dónde hay que subir aquí? Estoy rayando, eh. Estoy rayando un poco. ¿Por aquí? ¿No he ido ya? Ah, pues no. Vale. ¿Tengo que saltar aquí? ¿Vale, caballero? Ese golpe... Mira que lo sabía. Eh, ¿qué pasa, Jorge? ¿Qué pasa, Jorge? Sí, sí. Ha sido hostia doble. Uf. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo andas? ¿Echamos después un rast? ¿De un hit mueres? Eh... Esto es un mod. Esto es un mod de... A ver. Es que la build que me estoy haciendo... Es de, básicamente, invocar... ¿Vale? Y mucho DPS a distancia. Pero de vida... Una mierda. ¿Ves? Esa es la... Esa es la idea de la build. Un resumen. Pues claro, de... Nosotros nos pegan una buena hostia y morimos. Nosotros somos débiles. Pero hacemos un daño... Que flipas con el arco. Vamos, y tengo que mejorarlo todavía un montón y demás. Desde el principio del juego. Y ya hacemos un daño bastante considerable. Métele una más al contador. ¿No lo ha actualizado? ¿No? ¿No lo ha actualizado? Ah, perfecto. Pues muchas gracias, tío. Menos mal. Claro, porque... Claro, porque justo morí y... Y empecé a hablar contigo. Vale, vale. Se me fue, se me fue. Muchas gracias, tío. ¿Tú vas a estar disponible más tarde para... Para algo de rast? ¿Eso? ¿O hoy te lo tomas libre? Perfecto. Vamos, yo llego a la siguiente hoguera aquí. Y... Y cortaré esto. Descansaré un poquito. Y más tarde si quiere, le damos. Perfecto. Pues te peor toqué después por Discord, ¿no? Y te digo. Hablé con Neuto también. En vez de darle desde aquí. Que eso es gilipollas, tío. Hablé con Neutro. Yo soy un amigo de mi padre y no voy a salir del puerto. Así que... Vale. Genial. Genial, genial. Pues hablamos de eso. Después, Neutro creo que se animaba también, ¿eh? Hablé antes con él. Hoy le... Le tocaba trabajar. Como reparto. Hoy le tocaba trabajar a Neutro, así que no ha tenido el día libre. Pero... En teoría... En teoría deberíamos de poder echar unos pocos. Se murió. Cayó. Vale. Anillo. ¿Qué hace este? Boost damage against all of us. Pero también así me pone un poquito el día con el fin de loco. Ja, ja, ja. Vale. Perfecto. Venga, pues... Ya te digo. Termino... Termino el stream de Dark Souls. Descanto un poquito y después te llamo por Discord. Y vemos un poco... A ver qué podemos hacer. Ya te digo. Esto... En editar... Tardo poquito porque subo el directo tal cual YouTube. Así que no... No voy a estar liado hoy demasiado. Podemos hacer otras cositas. Por cierto. Las 11 muertes son entre el stream del otro día y hoy, ¿eh? No es que haya muerto 11 veces hoy. Creo que... Que morí 3. Tenía el contador a... Al inicio del stream en 8. Por aquí me suena... A que había como un saltito que hacer... Para llegar a una zona. El Jack and Death's... ¿Te la ha pasado ya? O todavía sigue con los directos. El 1, si estás con el 2. Mola, mola. Ya te digo. Son buenos juegos. Nunca me los he pasado, ¿eh? No... Me dan mucha pereza. O sea, son divertidos y tal, pero... Me da pereza. No, no tengo la paciencia. Tengo todavía pendiente el último Ratchet. A ver si... Si le puedo dar. ¿Cuántas horas te ha durado? El primero. ¿Seis horas? Pues sí, sí que es cortito, sí. Vamos, en un día o dos de stream... Te lo fundes, vaya. Vamos, que es lo que harías tú en... En un par de stream o tres, como mucho... Tú lo habrás cargado. En cuanto pues lo hice cortito, pero... Sí, vamos, yo de Darksword, para no saturar... Los estoy haciendo de... De dos horas, dos horitas y pico. Tampoco pégame aquí cinco horas atrás. Aunque si no tengo nada que hacer, lo mismo... Pues hago varios streams en un día. Si no tengo nada más interesante que streamear, pues... Le doy más caña. Aquí me estoy saltando algo. Me suena de... De un salto. No sé si será aquí abajo. Pero me estoy saltando algo. Estoy seguro. Algo me estoy saltando. ¿Aquí? No. ¿O era esto? Simplemente. No sé, no sé. Estoy rayando un poco aquí. Mira, parezco aquí... El personaje de Rust. ¿Sabes? Picando piedra y con la antorcha. Madre mía. Pues nada. A seguir. Bueno, pero estoy seguro de que me salto algo. Era esto. Sabía yo que un salto había por aquí. Y ahora damos la vuelta efectivamente. No estoy loco, señores. No estoy loco. Venga, pues... Un PRT menos. Esto será una trampa, seguro. Efectivamente. Casi. Venga. Y fuera. ¿Y este también? No. Este no es trampa. Anillo de la cripta. No sé qué cojones hace. Vamos a verlo ahora. Y... Bueno. Ah, este sí me interesa. Pues si lo llevo puesto... Este era, ¿no? Ahí. La regla son de estamina. Ese escudo sí me lo sé. Y el anillo que hemos cogido... Boost damage against... De los no muertos. Paso. De momento vamos bien. Con esto vamos bien. A ver. Ahí vamos muy bien. Vamos muy bien. De momento no hace falta más nada. Pues volvamos. Y... Y ahí se encontramos la hoguera. Aquí te las cambian. Y a saber dónde están. A ver. Pues a la han dejado intacta. ¿Y aquí un cofre? No. Un objeto. Muy bien. Pues... A ver. Voy a hablar con ellos y cortamos. Así. Le gastamos el diálogo. No permite unirnos a los sentinelas. Vamos a hacer una cosa. Aquí. Aquí. Esto interesa. Nada. 25% más de daño para el compañero. Y de objetos. A ver. Ahí si hay algo interesante. Plota. Tal. Listo. Temporal. Testein. Fuerza. Lo transformamos. Nada. Objetos de boost. Que no nos interesan demasiado. De momento. Vale. Pues resumiendo. A ver qué hemos hecho. Y qué nos queda. Vale. Tenemos aquí. La parte de enlace de fuego. La hemos hecho. Casi entera. Nos falta. Falta el techito. Nos falta el techito. Que lo haremos el siguiente día. Empezaremos por ahí. Esto lo hemos hecho todo. Este mapa. Aquí también. Este es el del DLC. Y hemos llegado. Aquí. Vale. Perfecto. Pues ya sabemos dónde. De dónde partir. El próximo día. Ya lo sabemos. Y. Y. Vamos a subir de nivel. Vamos a subir de nivel. Y cortamos. Vale. Perfecto. Uno de. Mira. Dos de destreza. Lo que sobre. En flechas. De las malas. Bueno. Malas. Las normales. Genial. Pues muchísimas gracias a todos. Y nos vemos. Esta noche. En el siguiente stream. Hasta la próxima. Hasta la próxima.